El viejo Ramón con María Fince, un día María se queda mirándolo así, tipo cuatro de la tarde, dice Ramón viéndolo bien, yo no debería vivir contigo, dice Monche, ese es el problema tuyo María. Lo más sinvergüenza eres tú que vives aquí, ese es el problema mío. Yo no estoy dispuesta a lavar más, ese es el problema tuyo. Tú debes buscar a quien te lave, ese es el problema mío María. Carajo, qué vaina, ¿no? A mí que me mandaría a meterme contigo, ese es el problema tuyo. Tú debes buscar a otra mujer Ramón, dice el problema mío. Voy a volver loca, dice el problema tuyo. Tú eres, tú lo que eres un buen sinvergüenza, dice el problema mío. Le caminó María con una tabla, dale, y el bollo se vio corriendo. Y le dice María, como ven yo aquí te voto, dice el problema tuyo. Fue con de dormir y de problema mío.